¿Realmente creéis que los jóvenes estamos concienciados sobre el problema del cambio climático? ¿Qué haces en tu rutina para mejorar el medio ambiente? Pues tirar las botellas de plástico a su contenedor. ¿Y tú? Pues cuando me ducho intento gastar lo menos agua posible. ¿Reciclas? No. ¿Lizáis para ahorrar energía, agua y todo eso? Nada. Nada. A ver, yo sinceramente no... nada tampoco. Nada. Nada. No, yo no hago nada. El cambio climático afecta de forma más directa y drástica a la población en situación de pobreza. Son personas que no cuentan con la formación y con los recursos necesarios para hacer frente a las inclemencias del tiempo y los desastres naturales, como pueden ser el aumento de la temperatura global, la existencia de sequías o el deterioro en la calidad del suelo o del agua. Todo cuenta. El cambio empieza en ti.